¡Bienvenido a Cosplay Factory! ¡Empecemos! Para probar esta técnica vamos a utilizar la tiara de camus de acuario que hicimos hace unos cuantos tutoriales. Si quieres saber cómo hacer esta tiara, dejaré un enlace en la descripción del vídeo al tutorial correspondiente. Como podemos ver, esta pieza tiene varios desperfectos en la pintura. La mayoría de ellos son grietas y pliegues, pero no te preocupes porque vamos a solucionarlo de una forma fácil y sencilla. Pero antes vamos a explicar por qué ocurren estos desperfectos. Existen varios factores. El primero de ellos se debe al tipo de pintura que hemos utilizado. Hay dos grandes tipos de pintura. Las pinturas que tienen base de disolvente, que por lo general son más rígidas una vez están secas. Y las pinturas con base de agua, que por lo general son mucho más flexibles una vez se han secado. Normalmente las pinturas en spray tienen base de disolvente. Y las pinturas con efecto cromo, plata y oro también. Cuanto más rígida quede la pintura, más fácil es que se produzcan estas micro fracturas. O incluso desperfectos mayores. En el caso de piezas como cascos, yelmos o tiaras, es más difícil, ya que no suelen estar sometidas al movimiento. Pero en el caso de otras piezas de armadura que tenemos que adaptar a nuestro cuerpo y al movimiento de este, sí. El segundo factor es la calidad de la pintura. Cuanto mejor sea la pintura, mejor serán los componentes de la misma. Y por lo tanto generará un mejor acabado. Pero hay que tener en cuenta que no siempre la pintura más cara es la mejor. El tercer factor es el uso del látex vinílico. Aunque una de las cualidades del látex es la de proporcionar elasticidad a la pintura, con el paso del tiempo este se vuelve quebradizo. Y si la pieza lleva bastante movimiento, como por ejemplo un brazal, la pintura no solo empezará a cuartearse, sino que se partirá. De todas maneras no te preocupes, pues solucionar este tipo de desperfectos es bastante fácil. Lo único que tenemos que hacer es coger la pieza en cuestión y utilizando la pistola de capadora, aplicar calor por todas las zonas afectadas. Como podremos ver, las grietas irán desapareciendo. Según el tipo de pintura que hayamos utilizado y la cantidad de calor que apliquemos, veremos como la pintura reacciona. Y no solo se eliminan las grietas, sino que se generan unas pequeñas burbujas que forman unas rugosidades en la pieza. Pero no te preocupes, porque una vez hayamos terminado de aplicar calor, le daremos un lijado suave con una lija de grano fino, de al menos 240, y la pieza quedará lista para el repintado. Una vez que tengamos la pieza lisa al tacto, podremos comenzar con la pintura. En este caso vamos a aplicarle dos manos de pintura. Dejaremos secar la pintura unas 24 horas entre capa y capa. De ser necesario y si todavía quedan algunas grietas, volveremos a aplicarle calor a la pieza y repetiremos el proceso. Una vez que se haya secado la pintura y cuando estemos conformes con el acabado, tendremos lista y reparada nuestra pieza. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.